De la carta del apóstol San Pablo a los filipenses Hermanos, me he alegrado mucho en el Señor de que el interés de ustedes por mí se haya vuelto a manifestar No es que no lo tuvieran sino que les había faltado la ocasión de ayudarme Y no se lo digo porque esté necesitado pues he aprendido a conformarme con lo que tengo Sé lo que es vivir en pobreza y también lo que es tener de sobra Estoy acostumbrado a todo Lo mismo a comer bien que a pasar hambre Lo mismo a la abundancia que a la escasez Todo lo puedo unido a aquel que me da fuerza Sin embargo Han hecho ustedes bien en socorrerme cuando me vi en dificultades Ustedes saben, filipenses Que al comenzar a predicar el Evangelio Cuando salí de Macedonia Ninguna comunidad cristiana Fuera de ustedes Me brindó una ayuda económica A cambio de lo que habían recibido de mí Pues, incluso cuando estaba en Tesalónica En más de una ocasión me enviaron ayuda Para aliviar mis necesidades No es que yo busque sus donativos Lo que me importa es que ustedes se hagan Cada vez más ricos ante Dios Tengo cuanto necesito y más de lo que necesito Tengo de sobra con lo que Epafrodito me entregó de parte de ustedes Y que es para Dios ofrenda y sacrificio Que Él acepta con agrado Y mi Dios Con su infinita riqueza Remediará con esplendidez Todas sus necesidades Por medio de Cristo Jesús Dichoso quien teme al Señor Dichoso quien teme al Señor Y ama de corazón sus mandatos Su linaje será poderoso en la tierra La descendencia del justo será bendita Dichoso quien teme al Señor Dichoso el que se apiada y presta Y administra rectamente sus asuntos El justo jamás vacilará Su recuerdo será perpetuo Dichoso quien teme al Señor Su corazón está seguro sin temor Reparte limosna a los pobres Su caridad es constante sin falta Y alzará la frente con dignidad Dichoso quien teme al Señor Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo decía Jesús a sus discípulos Ganaos amigos con el dinero injusto Para que cuando os falte Os reciban en las moradas eternas El que es de fiar en lo menudo También en lo importante es de fiar El que no es honrado en lo menudo Tampoco en lo importante es honrado Si no fuisteis de fiar en el injusto dinero Quien os confiará lo que vale de veras Si no fuisteis de fiar en lo ajeno Lo vuestro quien os lo dará Ningún siervo puede servir a dos amos Porque o bien aborrecerá a uno Y amará al otro O bien se dedicará al primero Y no hará caso del segundo No podéis servir a Dios y al dinero Oyeron esto los fariseos Amigos del dinero Y se burlaban de él Jesús les dijo Vosotros presumís de observantes Delante de la gente Pero Dios os conoce por dentro La arrogancia con los hombres Dios la detesta Gracias por ver el video Gracias.